... Sabemos elegir los alimentos que comemos para llevar una vida sana... ...es el objetivo de la plataforma que han desarrollado... ...estos emprendedores sevillanos. Antonio es ingeniero y Mari Carmen, catedrática de nutrición. Son hermanos y han unido sus conocimientos... ...para enseñarnos a comer sano a través de esta aplicación. Todos los datos para llevar una alimentación equilibrada... ...está en el etiquetado nutricional, pero eso quién lo entiende... ...y aunque lo entiendas, son tantos datos, tanta información... ...que eso es imposible gestionarlo. Y entonces se necesitan bases de datos que las recuperen... ...para permitir que el usuario sea consciente de lo que consume. Es la misión de BIT, ahora web y próximamente app. A través de los datos que introduce el usuario... ...calcula las calorías que necesita diariamente... ...es decir, la cantidad de energía y diseña de forma automática... ...el menú de la semana. ...dividimos la cantidad de energía en cinco comidas al día... ...que es lo más adecuado... ...y se van seleccionando recetas habituales... ...que consumimos normalmente. Puede cambiar las recetas y los platos a su gusto... ...y eso al final se transforma en un carrito de la compra. Actualmente estamos llegando a acuerdos con supermercados... ...para transferir ese carrito al supermercado... ...y que se pueda comprar en el supermercado online. El usuario también puede introducir lo que come... ...y la plataforma le informará sobre lo saludable que es... ...para que aprenda a diseñar sus propios menús equilibrados... ...es lo que hacen en este taller... ...en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla... ...para valorar científicamente la influencia de esta plataforma... ...en la mejora de los hábitos alimenticios. Si uno es consciente y uno sabe y uno aprende... ...se alimenta mejor. BID, que forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico... ...que impulsa en Vodafone y la Junta de Andalucía... ...ha llegado también a la Universidad de Sevilla... ...integrando los menús de los comedores de los campus... ...para extender a la comunidad universitaria... ...estos hábitos saludables.